Los Veradones Tú, yo, los dos en la habitación Rosando nuestros cuerpos mojados Destilando amor Tú, yo, los dos ¿Te acuerdas mi amor? Dejábamos el mundo a un lado Solo éramos dos Volamos hacia el cielo estrechado La luna tú que la acarició Todo esto que te digo Todo esto que te digo Ya no lo llevas contigo Ya no lo llevas contigo Para mí está muy presente Y aunque sé que no me sientes Como le explico a mi corazón Que todo terminó Atiéndeme, atiéndeme Que te necesito Te he llamado mil veces Pero llámame, llámame Que yo no te olvido Por todo lo vivido, amor Mi vida yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Tú no sabes lo que duele Cuando pasas a mi lado Yo me muero Yo me muero aquí de frío Y aquí te abrigan otros brazos Mi gran amor, mi vida Eras Me duele ver como te entregas A cualquiera Eras Eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Mi gran amor, mi vida Eras Me duele ver como te entregas A cualquiera Eras Una ladrona Y es mi amor Por lo que te llevas Música Tú pudiste volar con todo hacia otro lugar Yo me quedé encerrado preso del recuerdo A este sentimiento y tú de miedo mortal Dejaste en mi corazón Yo no puedo olvidar lo que vivimos los dos Sentado en mi cuarto y en silencio Apago la luz por un momento Imaginando que aún te tengo Abrazo el recuerdo Cómo me cuesta olvidarme de tu amor Dame una esperanza por favor Imaginando que aún te tengo Abrazo el recuerdo Cómo me cuesta olvidarme Música No me preguntes si aún te recuerdo Guardo el secreto en mi corazón Y si es verdad que aún yo te quiero Pero el dolor superó al amor Fueron mil noches de llanto y de celos Imaginándome a ustedes dos Ay, te reías, yo casi me muero Y ahora regresas buscando amor Márchate de aquí No me busques más No me busques más Ya no soy tu amor Me has perdido Márchate de aquí No me busques más Ya no soy tu amor Me has perdido No me busques más Me busques más Te reías, yo casi me busques más Me busques más